Bienvenidos a este siguiente tutorial que se tratará de cómo crear unas letras, un texto 3D en el programa Cinema 4D. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Cinema 4D, esperar a que abra. Será un texto sencillo, lo podemos utilizar en banners o cualquier otra foto que queramos editar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ya estamos aquí, con esta cosita movemos lo que es la cámara, se dan cuenta. Con esta otra lo acercamos y lo alejamos, para un acercamiento y un alejamiento, o sea así más rápido, con el control y con la perilla. Como si estuviéramos en Word. Y este otro, sirve para mover de un lado a otro la escena, o sea la cámara pues. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es configurar el render, para eso nos vamos aquí a render, configuración de render. Y le damos en salida, y aquí ponemos de qué tamaño queremos nuestra imagen. Por ejemplo, en este caso lo voy a poner de 500 por 400, o sea pequeña. Y lo dejamos así, en guardar, le ponemos aquí formato, tiff, podemos poner jpg. Aquí podemos poner el canal alfa, igual que en photoshop, para que maneje lo que es transparencia. Ya lo tenemos, nada más lo cerramos la ventana y ya lo tenemos configurado. Lo primero que vamos a hacer es irnos a objetos, en primitiva tipo spline, y luego texto. Aquí donde está la A, le damos en texto, vemos que nos sale, y aquí en los atributos del texto, modificamos lo que queremos poner. En este caso lo voy a poner así. Y le damos clic afuera y ya tenemos el texto. Pero nos aparece como una selección. Para hacerlo así, que tenga más grosor, nos vamos a objetos, NURBS, le ponemos NURBS de extrucción. Le damos clic, ahí nos apareció aquí, en los objetos. Lo que tenemos que hacer es tomar la capa de texto y arrastrarla encima de la NURBS. Así, como vemos ahí nos acercamos, y ya agarró grosor. Y ahora que lo tenemos así, nos lo podemos alejar. Y, no, que queremos un color. Bueno, aquí se maneja por materiales. Nos venimos aquí en archivo, nuevo material. Ya tenemos un material, le aplicamos un color, en este caso rosado, por ejemplo, o celeste. Voy a poner un celeste, le damos ok. Arrastramos el color hacia donde está la NURBS. Entonces, lo soltamos y ya agarró color. Para ver cómo va quedando nuestro trabajo, le damos aquí en este icono. Y nos aparece, agrandamos la pantalla. Aquí tenemos lo que estamos haciendo. Lo cerramos y volvemos a nuestra área de trabajo. Para que agarre más brillo, le vamos a aplicar, vamos a aplicarle una luz. Nos vamos aquí donde está este icono. Y le damos luz. Cualquiera de las luces, aunque esta recomiendo más, la luz. Bueno, ya la tenemos. Ahora nos vamos en este icono aquí para mover. Y movemos la luz. Nos movemos hacia un costado. Así. Y hacemos hacia adelante la luz para que le quede de frente a las letras. Movemos otra vez la cámara. La ubicamos. Y ya tenemos la luz. Vemos cómo resplandor aquí de la luz. Y así, probando, probando, ya podemos crear nuestro texto 3D. Espero y les haya servido este tutorial para irse adaptando al cinema. Y no olviden suscribirse a mi canal. Eso será de mucha ayuda. Y gracias.